Hoy no me echas tú, fíjate. Hoy me he hecho yo. Voy a dormir más sola que la una. Tobal, ¿qué haces? A ver, hombre, Tobal, para, para. A ti, ¿qué te pasa? ¿Qué haces, hombre? Ven. ¿No sabes tú lo que sé bien? Vente, hombre, a ver, tú. La verdad que no sé cómo empezar este vídeo. Tengo que reconoceros que necesito vuestra ayuda. Tengo que avisaros de que empieza una nueva etapa. Para todas aquellas personas que no entendéis mi cabreo o no entendéis mi actitud de este vídeo o que realmente no tenéis ni idea de lo que ha pasado, ahora mismo con este vídeo os pondré en situación y me vais a entender. Fijaros. Dios, me encanta esto. ¡Oh! Quiere jugar, parece. Voy a darle con esto que rompe más. Toma. Toma. Jeroma. Toma. ¿Creéis que estará suficientemente rota o no? Sí, estáis viendo bien. Me ha roto la PlayStation 2. Si realmente me cabreé por un puto Funko, no sabe lo que puedo llegar a hacer por esa puta consola. Llevo días guardando esto. Llevo muchos días guardando esta caja. Fátima, mira lo que hago. Me da igual esa caja. Lo que has hecho es mucho, mucho más grave de lo que tú te crees, amiga. Fátima ha abierto la veda y me encanta porque tengo muchas bromas en la cabeza de las cuales no podía haber hecho antes porque me parecían muy extremas. Así que gracias, Fátima. Muchas gracias. Dicho eso, otra de las cosas que me ha molestado muchísimo es esto que veréis a continuación. Esto sé que me va a pasar factura. Sé que su venganza puede ser terrible. Pero esta es la mía y es mucho peor que la tuya, Tobal. Así que, Team Fátima, hoy y más que nunca vamos a brindarnos de Tobalinkers. Fátima, creo que no te ha quedado claro que durante ese 2018 te he estado ganando en cada una de las bromas. Creo que has utilizado y has jugado sucio. Así que no creo que mi equipo, mis Tobalinkers, se pasen a tu equipo de bichitos. Ni de coña, no lo estoy viendo. Así que para de reclamar que la gente de mi equipo se vaya para el tuyo. Porque ahora es nuestro momento. Ahora nos la vamos a sacar. Quiero que abajo, en los comentarios, me pongáis todo lo que se os pase por la cabeza. Os lo pido, por favor. Voy a ir leyendo uno por uno. Voy a dar corazones a diestro y siniestro. Y quiero que pongáis bien claro en el canal de Fátima que nunca seréis bichitos. Que sois de mi puto equipo. Ese mismo día tuve que dormir en casa de mi madre porque tenía una rabia adentro que flipáis. Y ahora entenderéis el motivo del por qué me ha fastidiado tanto. Mucha gente ahora mismo pensará, bueno, está exagerando. Está quitando las cosas de contexto o de quicio o tal. No. Cuando empezaba en el mundo de YouTube, ¿vale? Cuando todo, absolutamente todo comenzaba. Y tú que me estás viendo ahora ni me conocías. No sabías ni quién era, ni cómo me llamaba. Ni de dónde era, ni cómo vivía. Era un chaval con muchas ilusiones. Acababa de salir la PlayStation 4 y yo subía gameplays de la PlayStation 3 o incluso de la web de FIFA. Ya que subía única y exclusivamente tradeos. Muchísima gente ya se la estaba comprando para poder subir gameplays, crecer así su canal. Ya que iban a subir cosas exclusivas, novedades, etcétera, etcétera. Y yo no me podía quedar atrás si en mi mente estaba crecer. Tenía que comprarme esa PlayStation como fuera. Y no tenía el dinero. Y tampoco quería pedírselo a mi padre o a mi familia para que me ayudaran en ello. Sino que quería conseguirlo yo mismo. Bien, estaba entre la espada y la pared. No tenía esos 450 euros o 500 euros que valía de aquel entonces. No ganaba absolutamente nada con YouTube. Ya llevaba un año y medio, casi dos años. Y no ganaba absolutamente nada. Pero sí que es cierto que había una única posibilidad. En aquel entonces ya tenía una gran colección de consolas retro. Tenía la Atari, tenía la Sega Mega Drive, tenía la Dreamcast, tenía la Master System, tenía la Nintendo 64. No sé si la dije, pero también tenía la Super Nintendo. Tenía un montonazo de videoconsolas retro. Del cual estaba súper orgulloso porque las había conseguido con mi esfuerzo. Aparte de que me las habían comprado mis padres, etcétera, etcétera. Pero yo fui capaz de mantenerlas y cuidarlas hasta ese entonces. Ya que habían pasado muchísimos años. De hecho, aún conservo alguna como esta de esa colección. Esta Game Boy casi tiene más años que yo. Y lleva desde que era pequeño. No sé si era con 5 o 6 años que yo jugaba a esta Game Boy. Y conservo aún el Tetris, ¿vale? O sea, ya podéis ver que estas consolas tienen un valor sentimental para mí. Cada vez que lo pienso se me pone la piel de gallina. Ya que realmente sigue aquí conmigo. Vale, dicho eso y a lo que iba vamos a ir al grano porque si no esta historia se me tira aquí a 30 minutos. Y no es mi intención. Esa única posibilidad de conseguir el dinero era vendiendo todas mis consolas retro. Estuve mucho tiempo pensándolo, ¿vale? Estuve muchísimo tiempo decidiéndome si me valdría la pena venderlas. Y comprarme la Playstation 4. Y después subir vídeos. Y realmente llegar hasta donde mi objetivo me ponía en aquel entonces, que eran los 100.000 suscriptores. Y tenía miedo. Estuve durante unas semanas dándole vueltas. Perdía tiempo. Mientras mis compañeros, cuando estoy hablando de mis compañeros de la Yul, ¿vale? Chorli, Kiki, Cacho, Pumus, Mario y todos estaban creciendo. Yo no tenía esa Playstation y me estaba quedando atrás. Así que definitivamente me decidí a poner todas las videoconsolas en mil anuncios. Aún me duele. Siento esa sensación que casi estaba llorando cuando las estaba poniendo, ¿vale? Fui vendiendo una a una hasta que llegué a esa misma Playstation y también a una Nintendo 64. Tenía dos consolas y me faltaba muy poco para llegar a ese dinero de la Playstation 4 más la capturadora. Llegó el momento de vender la Nintendo 64, quedé con un chico, le enseñé la caja, estaba todo perfectamente en condiciones. La caja con su Porespan, todo, absolutamente todo en perfectas condiciones. La caja era súper grande. Y al chico le dije, aquí la tienes, se la enseño. Y de la rabia que me estaba dando en ese momento, le dije que le bajaba 10 euros la consola si me dejaba llevarme la caja. El chaval le pareció súper raro todo eso y me dijo que sí, que no había problema y que incluso me regaló la caja ni me la cobró. Me dijo, no te preocupes, me llevo la consola y llévate la caja. La caja a día de hoy la conservo, la tengo en casa de mi padre. Si queréis un día os la enseñaré o la pondré en alguna historia, la tengo guardadita allí en casa. Ya os podéis imaginar lo que me estaba costando deshacerme de ellas si yo mismo le pido la caja, ¿vale? O sea, me estaba costando muchísimo, pero sí que estaba orgulloso de que me había quedado con una de mis consolas, ¿vale? Era la consola y es la consola la única que conservo de toda aquella colección que intenté recuperar una vez he crecido en YouTube. Cuando digo que intenté recuperarlas, os parecerá estúpido, pero después de dos años me prometí que iría recuperando cada una de las consolas que tenía en ese momento. Y si no era capaz de recuperar esa misma ya que contacté con todas las personas a las cuales se las había vendido y solo uno cedió a vendérmela, esta Play 1, el chico aún la conservaba y la tenía en casa, sí que es cierto que se lo compré por lo doble, pero me dio absolutamente igual. Hablé con el chico de la Nintendo 64 y dijo que se había estropeado, otro de la GameCube se lo había regalado a sus sobrinos y me costó muchísimo volver a contactar con toda la gente, así que desistí. Pero sí que es cierto que me prometí que iba a comprar las mismas ediciones que en ese momento tenía. Como podéis ver, solo mantenía la PlayStation 1 de aquel entonces, esa Play 2 que vino desde Mallorca, cuando tenía 13 años mis padres se habían separado y yo estaba viviendo en Mallorca y esa consola me la compraron para que realmente no me preocupara o me distrajera o lo que fuera. A donde quiero llegar es que realmente hice cosas y hice locuras por esas videoconsolas, ya que eran mis videoconsolas, eran mi historia y Fátima me la destrozó. Por ese motivo Fátima no sabe dónde se metió. Ahora mismo esa historia ya no es un secreto, la he compartido con vosotros y ahora entenderéis el motivo del por qué me voy a vengar de una manera jodidamente jodida. Ahora mismo en este vídeo no tengo mucho más que deciros, espero que os haya gustado porque realmente es algo que, bueno, que llevaba adentro y que quería contarnos en un especial o algo, pero ha salido en este vídeo tan improvisadamente. Así que nada chavales, que sepáis que a partir de ahora ha empezado una nueva etapa en mi canal y las bromas subirán un peldaño. Os quiero. Vengo con Cristóbal Mixto, más Milo, más Beats, en mi epístola y pistola Ripto Balink. Mi compa Dis lo voy a compartir con mi compa, es compatible la company. Después de esta canción será mejor guardar reposo, esto es grosso como el cuerpo de Cassano en 2007, deja que la Nike apriete, es un partido amistoso, es rápidos y furiosos con el Ferrari de Vettel. Me llevo el balón firmado después del hat-trick, haces magia de que tu frente tenga una cicatriz. El lobo de Wall Street muerde si es guapa la actriz, no importa si es amateur, si es una cine o una mil. A fin de cuentas, la suerte es la que nos marca el camino, Ronaldo Totti, Ronaldo normal de marca Pino. Streamo dijo, paren el sorreo y el morreo que dio a la chica gamer fue de cazador furtivo. Postureo estricto, el Instagram sin filtros, no te contesta, deja el WhatsApp en visto. Al fútbol reza, creen sus proezas, a Bameyan con un balón es Jesucristo. Te mando al rincón de pensar como Risto, ahora es fooddraft, antes era Ultimate Team, da igual la modalidad, muchos se las dan de listo. Tobal juega en otra liga, liga en FIFA Strip y a DJ Mario, en su canal le ha dejado huella, colando una chilena como si fuese Rivaldo. Dentro del FIFA está en el top, le pega un repaso, los lunes de retrasa Pumuscore. Es el Plath, tío, junto a Tobal, había que ponerle música a este canal. Y así queda, liándola con un micro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!